¿Qué tal amigos? Muy buen día, bienvenidos a la entrevista a través de Plano Informativo, su portal de noticias, nos da muchísimo gusto en estos días de Feria Nacional Potosina, bueno, por supuesto, estar con nada más ni nada menos que el presidente del patronato de la Feria Nacional Potosina en esta edición, por supuesto, saludamos a Manuel González Matienzo, ¿Qué tal, cómo estás, Manuel? Muy bien, ¿Y tú? Nos acompaña, por supuesto, mi compañera, nuestra hermosa Lilia Quevedo, compañera. Gracias, 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 un placer estar aquí, un placer, gracias. Bueno, por supuesto, para realizar esta entrevista en estos días de Feria, en estos días de celebración, que bueno, pues por supuesto, con el gusto de todos los potosinos que vamos, que disfrutamos y que sabemos que verdaderamente esta es la fiesta más importante del Estado. Sin duda, Polo, la verdad es que, pues el patronato muy contento, la verdad muy entusiasmados, sobre todo la respuesta que la gente ha tenido en la apertura de esta feria, vamos prácticamente con cinco días sobre cerca de doscientos cincuenta mil visitantes, la verdad es que muy contentos, con una gran respuesta, y bueno, también contentos, pues de poderle ofrecer a todos los potosinos y a todos los visitantes, pues algunas atracciones nuevas y algunas innovaciones ahí dentro de la feria. Y sobre todo porque vemos, perdón que intervenga así de golpe, pero vemos, la verdad, un concepto nuevo, están pues trayendo nuevas novedades aquí a la Feria Nacional Potosina, que podemos encontrar para todas las personas que todavía no visitan, pues el recinto ferial más importante del Bajío. Mira, te platico, les platico y a todo el auditorio algunas cosas nuevas, sobre todo en cuestión de infraestructura, que por ahí se van a encontrar, van a ver por ahí que hay una nueva zona de comida rápida, es una zona que está en frente de Teatro del Pueblo, sobre pasillo central, y la verdad es que eso, bueno, se toma la idea de algunas otras ferias grandes del país, en donde nos percatamos que se tenía esta oferta gastronómica consistente en franquicias, franquicias de pizzas, de tacos, de hamburguesas, que la verdad es que San Luis no lo habíamos ofrecido, y bueno, entonces eso, pues nos da la idea de tener un nuevo espacio para tener esa zona de comida rápida, hoy estamos estrenándolo ya ahí en la feria, también con mucho éxito, la verdad es que lleno prácticamente todos los días ahí con la gente, sobre todo familias, con niños que de alguna forma buscan esta oferta gastronómica, y bueno, esa sería una de las cosas nuevas, te platico también que por primera vez tenemos en San Luis un teatro del pueblo totalmente techado, esto la verdad también había sucedido, lo habíamos visto ya en otras ferias, esto más allá de la lluvia, que por cierto ayer lo estrenamos con un agüita que por ahí nos cayó, y que independientemente del agüita, bueno, pues tuvimos el teatro repleto por ahí, con cerca de 10, 12 mil gentes ahí en el teatro, pero aparte el sonido lo escuchas mucho mejor, y bueno, eventualmente también pues te quita algo de aire, te quita ahí algo de molestia, el propio sol para mucha gente que llega también temprano a esperar su lugar en Teatro del Pueblo, entonces la verdad creemos que en ese sentido también la gente muy contenta con ese techo, bueno, esperemos poderlo estar replicando en otras ediciones, y finalmente te comentaría también como inversiones adicionales la parte de cinco módulos nuevos de baño, estamos estrenando baños, la verdad es que completamos los módulos que requeríamos en las distintas zonas para tener baños ya físicamente instalados, antes se utilizaban unos remolques, pero a partir de este año ya son módulos que están ahí construidos, y bueno, pues baños nuevos, tenemos este, también luz nueva, platicarte que en pabellones tanto industriales y de comerciales como en la parte de muestra gastronómica, tenemos, cambiamos todos los focos por luces LED, la verdad, lo que nos han comentado es que la luz es más, es blanca y es una luz que tiene mayor visibilidad, y bueno, también nosotros eventualmente esperaremos por ahí, pues algún ahorro de energía que también pues va en beneficio de ser una feria más limpia en ese tipo de temas. Bueno, y es que hay que tomar en cuenta, amigos, y de verdad es muy importante, Lilia, este, comentarlo con el presidente del patronato, esta edición nueva, que no es, digamos, por ser otro año más, sino que finalmente el patronato está buscando innovar, está buscando traer cosas nuevas, sobre todo dentro de lo que es el concepto ferial propiamente, porque no se trata posiblemente de que digan, bueno, pues tenemos un pabellón nuevo, sino el concepto por sí mismo de cómo se está tratando precisamente todas las áreas, las áreas que, bueno, que son, por supuesto, del acceso para los niños, que son de acceso precisamente para todas las familias, donde, bueno, pues han dado importantes innovaciones que tienen que ver con la admisión, precisamente, a las personas, donde tenemos inclusive muchas de las acciones que son gratuitas, ¿no? Sí, sí, bueno, el patronato también ha hecho un gran esfuerzo en buscar cómo poder ofrecer dentro del mismo costo del boleto, que habría que decirlo también lleva ya años donde no se ha incrementado, pues poder ofrecer atracciones gratuitas, sobre todo a favor de los niños, de las familias, y en ese sentido, bueno, hemos ampliado la gama de alguna forma de lo que se obtenía gratis, recordarán por ahí siempre ha estado el espectáculo de patinaje sobre hielo de forma gratuita, pero bueno, ahora a través de que entramos nosotros, y obviamente en colaboración por ahí con el proveedor de juegos mecánicos, buscamos una fórmula para poder ofrecer algunos días de juegos gratis, el año pasado tuvimos lunes y martes con más de la mitad de juegos gratis, este año lo ampliamos un día más para tener lunes, martes y miércoles más de la mitad de los juegos gratis, y el lunes inaugural también se nos ofrecieron 22 juegos totalmente gratuitos, platicarte que este lunes pasado y martes que inicia esta actividad, pues hemos tenido días en la feria de 30 mil, cerca de inclusive 40 mil asistentes, la verdad es que, pues una gran respuesta, estamos de vacaciones, la verdad es que hay que ver qué hacer con los niños y pues qué mejor que poder ofrecer en la feria ese espacio, en adición a estos días gratuitos, también comentarte que hay un área pequeña, que era lo que identificamos antes como el delfinario, ahí precisamente el proveedor de juegos mecánicos tiene un área instalada dirigida a niños pequeños y esa toda la feria va a ser gratis, esa no tiene días, esa todos los días de feria son gratuitos y por también hemos vislumbrado que bueno, quien lleva sus bebés ahí a sus niños pequeñitos, la verdad es que es un área que le está sacando provecho y comentarte finalmente también que pudimos consolidar los domingos de domo, son tres domingos que en el domo habrá distintos espectáculos, dos de lucha libre en esta edición y uno de enanitos toreros, muy muy contenta la gente, la verdad es que a lucha libre desde el año pasado que tuvimos por ahí un evento de lucha libre en teatro del pueblo, la gente tuvo muy buena asistencia y la verdad muy contenta, este domingo tenemos enanitos toreros y nos vamos eventualmente un domingo adicional hacia final de feria con otra lucha libre. Ahora vemos una feria pues más incluyente con un concepto también más globalizado con estas nuevas sucursales que llegan a la Feria Nacional Potosina, estos podrían ser varios de los grandes logros, pero ¿cuáles son los principales retos que tiene Manuel González Matienzo en la Feria Nacional Potosina? Mira, déjame platicarte que no solo un reto de este patronato, sino también un reto de todas las ferias, es que tienen que cambiar, tienen que evolucionar y eventualmente tienen que ofrecer espectáculos a los visitantes que lo estén solicitando, la verdad es que las ferias antes por sí mismas atraían a la gente, la verdad es que eran los foros donde la gente podía acceder a ver un artista que eventualmente únicamente se presentaba en un palenque, en un teatro del pueblo, hoy son tantos los centros de espectáculos en el país que eventualmente la gente tiene acceso a ellos de poder acceder en un lugar o otro, en alguna cercanía de San Luis, en el caso concreto de San Luis a un evento de este tipo y por tanto, bueno, en las ferias habrá que ir innovando, habrá que ir buscando esos nichos, esos espacios de lo que la gente busca en una feria y que lo encuentre pues para eventualmente poder estar contanto con esa asistencia. Y es que de verdad es bonito ver cómo ha crecido la Feria Nacional Potosina a lo largo de los años en términos de modernidad, en términos de instalaciones, en términos, bueno, por supuesto de accesibilidad a los diferentes atractivos que tiene la feria y hemos sido testigos precisamente de esta modernidad. Me da muchísimo gusto, bueno, pues ya tuve la experiencia de ir a disfrutar de lo que ofrece la muestra gastronómica y que bueno, pues hubo una importante inversión en esa área que vemos que bueno, por supuesto, ya está más ordenado, que vemos que bueno, por supuesto, también la variedad precisamente de platillos que se ofrecen y de bueno, pues la invitación sobre todo porque el precio es muy accesible y hay que reconocerlo para que todos los potosinos puedan ir a disfrutar todo esto que tiene nuestra FENAPO y entre muchas otras cosas, porque bueno, hay que reconocer, Manuel, que también pues mucha gente siempre pues nos basamos también en lo que se publican en las redes sociales, saber qué se dice de esto, qué se dice el otro. Hoy en día, pues debemos tomar en cuenta que verdaderamente sí es un termómetro para saber muchas cosas de lo que piensan las personas y hemos encontrado también dentro de muchas opiniones, buenas opiniones con respecto a todo esto que está pasando en esta edición en lo particular, sobre todo por el orden. ¿Cómo lograr todo eso? Pues mira, la verdad es que un poco el reto es poder atender a las necesidades pues de toda la gente que nos acompaña y que pues de alguna forma se convierten en asociados con nosotros dentro de la feria. Te hablo de inquilinos, te hablo de prestadores de servicios, la realidad es que es atender todas esas necesidades, buscar dar lo mejor que se pueda, como tú bien lo comentas, un orden al funcionamiento de la feria y al final, bueno, eso, eso se nota. Podrán ver que intentamos en lo que son prácticamente los locatarios de pasillo central que contaran con una carpa, por un lado eso le brinda mayor orden al acceso de la feria, por otro lado a ellos mismos, pues les brinda una protección contra sol y lluvia, la verdad es que es buscar el ganar, ganar siempre en la interacción entre ellos que ofrecen un servicio o realizan un ejercicio por ahí comercial y pues bueno, el patronato que busca el beneficio de la gente de poderse llevar también algo y una una buena impresión. Comentabas la parte de la muestra gastronómica, hay que recalcarlo, la muestra gastronómica es una identidad propia de nuestra feria, ni Aguascalientes, ni León, ni ninguna otra feria tiene como tal tan acreditada ya lo que es una muestra gastronómica con esta manifestación cultural de lo que es nuestra gastronomía, hay que resaltarlo, por supuesto agradecer mucho al comité encargado de la muestra que le ha dado, como dices tú, un nuevo look, la verdad es que por ahí con más rasgos culturales de nuestro, de nuestras zonas de la ciudad, del estado, perdón, y platicarte que este año en concreto, como tenemos de invitados a los municipios del altiplano, hemos destinado por ahí en particular un local donde con independencia de las muestras gastronómicas ordinarias que todos conocemos, van a estar viniendo estos 15 municipios del altiplano, a traernos delicias gastronómicas muy específicas, es decir, ellos lo que nos dicen son aquellas que por ahí son medio leyendas urbanas y la gente sabe que por ahí existen, pero que ocasionalmente no puede llegar uno y comérselo inclusive en esos municipios, y son las recetas secretas por ahí de las gentes de estos municipios, y la verdad es que por ahí hoy podemos disfrutarlos en la Feria Nacional Potosina y pues invitar a todos no perder esta oportunidad. Y que también hay que resaltar que la Feria Nacional Potosina se preocupa por pues cuidar los estándares de calidad, ahí tenemos a Coepris haciendo sus revisiones constantemente en toda esta cuestión de alimentación y también operativos de seguridad muy importante también, ¿verdad? Sí, fíjate que empezamos hablando de todo lo que es diversión y todo lo que son las atracciones, pero yo quiero regresarme porque la prioridad número uno del patronato y en esto con un gran apoyo recibido de las autoridades estatales, inclusive también municipales, es principalmente la seguridad de la Feria. La verdad es que ahí se han volcado las autoridades en materia de seguridad, pueden notar que hay una gran presencia de elementos, podemos hablar al día de hoy de que tenemos un saldo blanco en la Feria, la verdad es que eso nos enorgullece mucho y la verdad es que es la forma que la gente sienta tranquila y vaya a su Feria, en la parte de protección civil también un gran apoyo, muy atentos nosotros desde antes de la Feria, lo que son estos dictámenes y estudios de protección civil y bueno pues cumpliendo todo lo que se nos requiere y intentando también facilitar nosotros como Feria todo lo que esté a nuestro alcance para que sea una Feria segura. Bueno, sin duda también y no hay que dejar de invitar precisamente a todos nuestros amigos que tal vez haya quien no haya podido asistir a lo que es nuestra FENAPO en este año para que no se lo pierda porque todavía tenemos muchos espectáculos por delante, tenemos mucho dentro de lo que es el Palenque, de lo que es el Teatro del Pueblo, todavía hay muchos artistas que ver esto apenas está empezando, vamos a decirlo así, y que bueno pues finalmente habrá mucho que disfrutar dentro de lo que es la Feria Nacional Potosina, sobre todo tomando en cuenta que es una feria que ha cambiado ya la visión, que ha tenido ya precisamente una evolución, que ha madurado, vamos a decirlo así, porque también yo creo que se puede decir eso en torno a cómo se han venido dando las cosas y sobre todo a las necesidades de las nuevas generaciones, lo que piden las nuevas generaciones, los gustos de las nuevas generaciones y sobre todo pues también conservar las tradiciones y lo que somos como potosinos. Sí, 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 como te digo hay que encontrar el gusto de todos, lo que comentas, estas nuevas generaciones tendremos presente esta semana por ahí un DJ de talla internacional que bueno tú sabes son más los jóvenes que están involucrados en este tipo de géneros, el rey que lo tuvimos de pop el lunes pasado, pues allá barrotó el teatro del pueblo también de jóvenes, la verdad es que una gran invitación a los jóvenes que vengan a vivir la feria, como estamos hablando, son tradiciones que seguramente a todos nosotros nos tocó vivirlas de niños, pero poder replicarlo y que bueno, pues todos los niños hoy en la actualidad la busquen, la vivan y pues siempre ser un recuerdo que todos guardaremos a futuro. No quiero dejar de mencionar, si me lo permiten también, el agradecer a toda la gente de San Luis y a todos los visitantes que aparte de divertirse han sabido ayudar y lo comento porque también fue una iniciativa el buscar un mecanismo que le permitiera a la feria generar donativos a favor de los programas de asistencia social, particularmente a través del DIF estatal y generamos a partir del año pasado dos zonas con causa que les llamamos, una de ellas está ubicada en el patinaje sobre hielo y otra de ellas sobre el teatro del pueblo, son espacios pequeños en relación a lo que son la captación de estos lugares para quitar este tema de que eventualmente el año pasado se oye pero se va a cobrar alguna parte, no son escenarios que siguen siendo completamente gratuitos pero tenemos un área de 200 gentes por ahí en lo que es espectáculo sobre hielo y de 400 gentes en lo que es teatro del pueblo donde quien guste puede pagar un boleto que le llamamos en esta zona con causa y todo lo que se recauda en esas zonas va directamente destinado a programas de asistencia social, esta es una forma de manifestar como la gente en San Luis aparte de saber divertirse sabe ayudar a la gente que más lo necesita, platicarte que en relación al año anterior nos hemos sorprendido con la respuesta que hemos tenido hoy en la visita de estas zonas, prácticamente te diría que cerca de llegar pues antes de la mitad de la feria tenemos ya alcanzado prácticamente lo que fue la venta y la aportación de lo que fue el año pasado, entonces muy contentos en este tema, agradecer a todos los potosinos y que no dejen de hacerlo que la verdad es que pues siempre hay por ahí gente que requiere de esta ayuda y pues ahí está la fenapo y estamos todos los potosinos para darle. Y no hay que olvidar también, o sea, hay alimento, productos potosinos o productos precisamente hechos en San Luis Potosí que se están exponiendo y que bueno muchos de los expositores llevan desde las bebidas tradicionales, el mezcal también, que bueno no hay que no hay que olvidar que también nos hemos convertido en un importante productor de mezcal, el café que también tiene un lugar importante también entre las muestras, el ganado que también los expositores también han hecho una importante presencia desde siempre, que han llevado precisamente a sus animales todo esto para que bueno pues todos los potosinos confluyamos y podamos pues admirar y sobre todo disfrutar de nuestra feria. Sí, no, platicas esto, parte de lo que es la parte artesanal, se consolida en lo que es el bazar artesanal que tenemos en la feria, es uno también de los escenarios más pedidos, más solicitados, inclusive es un lugar donde hay de alguna forma una rotación de ocupación de estos espacios para que pues todos los artesanos puedan tener ahí sus artesanías a la vista de todo mundo, platicarte que este año le metimos también una inversión importante ahí en este bazar, ustedes lo notarán, tiene mucho mayor este airación, acceso de aire para permitir que sea un poco más confortable a la gente que nos visite, entonces claro ahí están todos los artesanos recibiendo sus artesanías, invitar a todos a que vayan a visitarlas. Muchísimas gracias. Pues ahí tienen la invitación, todavía nos quedan más de 15 días de Feria Nacional Potosina, vayan de verdad que hay que darle la oportunidad a la Feria Nacional Potosina, ya escucharon todo lo que tiene para nosotros, los potosinos y sobre todo para cada uno de los grupos que hay en San Luis Potosí, una feria incluyente y con un concepto globalizado, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias Lili, muchas gracias Polo. Muchísimas gracias presidente Manuel González Matías, que nos recibió precisamente para platicar de nuestra Feria Nacional Potosina. Regresamos, muy buen día. Gracias. Gracias.